Saludos para todos nuestros televidentes que nos sintonizan a esta hora del día en Al Aire TV Colombia. Nuevamente me place saludar a Adriana Botina. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, nuevamente de visita. Voy a tener que demorarme un poquito más porque si no me vuelvo canzona con esta visita. Pero muy feliz de estar nuevamente en Ibagué. Bueno, visitas nuevamente, como ya lo dije anteriormente, en nuestra ciudad musical de Colombia porque Adriana nos tiene dos noticias que nos va a dejar de imparto. Cuéntanos la primera. La primera, la primera es que estoy el 2 de noviembre en el Nectar Arena cantando con mi banda, con mis bailarinas al lado de Luis Alfonso. Así que ustedes no se pueden perder este buen concierto que hay en esta ciudad tan bella. Hagan su plan con sus amigos, su familia, con todo el que quieran. Y no se pierdan este concierto porque se van a cantar todas las canciones. Bueno, cuéntanos, si sea un pequeño detallito, ¿qué vamos a ver en este gran concierto y en esta noche del día de mañana, 2 de noviembre? Bueno, estaré con mi banda, que es una banda muy grande. Son como 12 músicos, más el corista, más dos bailarinas. Estaré yo también bailando en el escenario. Bueno, cantando muchas canciones. ¿Sabes qué? Yo hago siempre algo y es que, claro, es música popular, pero yo les meto un poquito como de plancha a la música popular. Entonces, eso es algo que he estado haciendo en los más recientes shows y la gente se engancha muchísimo porque se saben todas las canciones de plancha, pero en popular suena más rico, más bacana. Bueno, vamos con la segunda noticia. Es el nuevo cover que nos traes para lanzamiento también mañana, 2 de noviembre. Es Navidad sin ti. Coméntanos un poquito de ello que vamos a ver también en este lanzamiento mañana, 2 de noviembre, por TikTok, ¿verdad? Exactamente. Mañana en TikTok tenemos un live. Aprovechando que tengo mi banda ahí al lado, vamos a hacer un concierto para TikTok, para ustedes, muy especial. Ahora, aunque hay unas canciones que se repiten, pero ustedes no pierden el concierto porque es otra cosa. Este es un live íntimo, bonito con ustedes y estaré ahí cantando a las 7 de la noche. Es el live y ya yo creo que por ahí después de las 10 de la noche será el concierto. Ustedes no habrán hecho que quedan mañana programados conmigo. Bueno, estuvimos también mirando en las redes sociales que estuvieron haciendo las fotografías de este nuevo cover que es Navidad sin ti. Te vimos ahí como muy respira, respira, descansa para la foto. Mañana también vamos a lanzar en ese TikTok, vamos a lanzar el video oficial de Navidad sin ti. Navidad sin ti es una canción que yo recuerdo desde hace muchísimos años, desde que era una niña y yo la cantaba, me fascinaba. Y siempre que llega Navidad por ahí la escucho y digo, mira, estaba oyéndole y yo vi, esta sería una nota hacer esta canción con mi banda. Así que bueno, la grabé hace rato, pero bueno, se llegó Navidad y ya hay que lanzarla. Es una canción muy nostálgica, pero también es con la versión que le hice, es una versión que sirve para bailar, abrazadito. Y dice así. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí, no sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad, Feliz Navidad. Iniciamos ya noviembre, Navidad, mejor dicho, con toda, con Adriana Botina. Bueno, también, Navidad, coméntanos, bueno, ya esta película fue grabada ya hace varios ratos y estrenada hace rato, pero yo noche, como ya te comentaba, detrás de cámara la estaba volviendo a ver. Coméntanos cómo es grabar con estos reyes de la comedia. Bueno, hice una película en 2018, sí, sí, porque fue el año antes de la pandemia. Ese año grabé una película muy linda llamada Embarazada por Obra y Gracia, al lado de unos humoristas tremendos, tremendos. No, pues es muy rico. Primero, me reí muchísimo. Segundo, también tenía muchos nervios porque el timing de los humoristas es otro. Entonces, es muy pendiente de las indicaciones del director. Pero lo más bonito es el mensaje. De una manera muy criolla, muy colombiana, cómo fue el nacimiento de Jesús y todas las cosas que sucedieron en ese momento. Es una manera muy didáctica también de contarle a los niños de dónde nace también ese amor que tenemos por Jesús, por esta historia que además es parte no solamente de nuestra cultura y tradición, sino que es parte también del aprendizaje de todos desde que estamos niños. Y que después, muchas veces como que se olvida y se deja a un lado, todo este lado espiritual, pero es volverlo a traer como de una manera con comedia, de una manera bonita y de una manera muy bien explicada, cómo fue el nacimiento de Jesús y también el propósito que tuvo para venir a la Tierra. Bueno, Navidad sin ti y también con esta película que es muy chévere, muy chévere. Bueno, ¿cómo es trabajar también en la comedia? Porque debe ser distinto trabajar en televisión a ya la plataforma de cine, que ya es pantalla grande. Pues yo no tengo tanta experiencia en cine, he hecho muy poco en cine, pero pues lo que puedo deducir que es como el reto es que en televisión, digamos que hay planos más abiertos. Entonces, digamos que no hay tanto detalle, hay más oportunidades de explicar algunas sensaciones o emociones mediante acciones o mediante algunos gestos. Hay la oportunidad de reiterarlo y hacerle entender al televidente cuál es la situación. En el cine es más corto, todo es muy sintetizado. Entonces, hay que hacerlo con mínimos gestos o cada cosa es muy bien diseñada y se tiene que hacer una buena coreografía. Hay que trabajar muy de la mano con el camarógrafo. En televisión aún la cámara lo busca un poquito, con tal de no dar la espalda o taparse la cara. Bueno, ahí avanza la grabación. En cine no, en cine puede que taparse la cara no sea tanto problema, pero el camarógrafo sí está haciendo otros planos que cuentan una historia. Es más desde las cámaras. Entonces, uno realmente está allí como muy sincronizado con el camarógrafo y el director, porque todo elemento que pasa en una cámara es relevante. Todo es porque va a suceder algo o todo es porque hay una información que le queremos entregar al que está viendo esa película. Bueno, el cine tiene demasiados, es muy amplio el contexto, pero por eso es más difícil. Es más de cuidado y es muy de trabajo en equipo. Bueno, así que ya saben, les recomiendo esa película Embarazada por... Embarazada por Obra y Gracia en Netflix. Ahí la encuentran. Bueno, Adriana, gracias por haber aceptado nuevamente la invitación aquí en Al Aire TV. Y pues obviamente nos vemos mañana tanto en el live como en el concierto. Me hubo dicho, tienen que programarse. Live, lanzamiento del video oficial de Navidad Sin Ti, Adriana Botina. Y concierto con Luis Alfonso en el Néctar Arena aquí en Ibagué. Un besito para todos ustedes y gracias por estar teniendo una vez más. ¡Suscríbete!